Hoy les traemos una historia impactante que ha sacudido a la comunidad de Udme aquí en Bogotá. Un habitante de calle fue atacado mientras dormía. Un crimen que ha dejado muchos sin palabras. Quédate hasta el final para descubrir cómo su historia tocó a todos los que lo conocieron. Camilito, como le decían sus amigos y conocidos, era un habitante de calle. Aunque su vida no era tranquila y no era fácil, era reconocido por quienes transitan todos los días por este sector. Es un ser que le enseñó a uno que a pesar de todos sus defectos era noble, no se metía con nadie. Y si usted le decía que no tenía su nobleza, bueno, monita. Nunca Camilo fue decir un ladrón, un atracador, que eso es una gran mentira. Que atracaba, despedía despiadadamente, eso era una gran mentira porque como se habrán dado de cuenta la gente, los medios de comunicación, las redes, a Camilo lo quería mucho la comunidad, no solo acá a Montelanco, Virrey, Tenerife, Chuniza. Una persona pacífica que a pesar de sus dificultades se había ganado el respeto y el cariño de la comunidad. Así lo recuerda su madre, doña Livia. Yo le recuerdo porque él fue un buen hijo, él nunca me dijo una mala palabra. Para mí lo máximo, se llevaron unos pedacios de mi vida. Yo lo único que quiero es que hagan justicia por la muerte de mi hijo. Una persona alegre, una persona que siempre nos hacía reír con sus bailes, con su forma de ser. Él siempre nos pedía a veces acá en las panaderías para un pan, para una sopa. Y siempre nos contagiaba con su baile cuando hacíamos los eventos aquí en el barrio. Siempre salía con sus chistes, con sus bailes. Y era una persona muy alegre a pesar de llevar una vida en calle. Pero como muchas historias en las calles, la de Camilo estaba destinada a terminar de una manera trágica. Para nosotros Camilo era un buen hombre, una persona ejemplar. A pesar de que él fuera un habitante de calle, él no se metía con nadie, no le hacía daño a nadie. Era una persona muy humilde. Una noche sucedió lo impensable. Un sujeto lo atacó en esta calle donde él dormía con un arma blanca hasta quitarle la vida. Reconocido por la comunidad, sí, por su humildad, su sencillez. Era muy respetuoso. Nunca le hizo daño a nadie. Y fue injusto en la forma en la que lo mataron a él porque él no merecía eso. A pesar de que él fuera un habitante de calle, él no merecía morir de esa manera. Cuando usted ve esas imágenes, ¿qué siente cuando ve ese video? Dolor, tristeza. Porque era una persona que no se metía con nadie. Eso es lo que más le duele al barrio, que era una persona que vivía lo él, pero no se metía con nadie. La comunidad de Usme ha quedado afectada. Vecinos y familiares y también amigos hicieron hace algunos días una vigilia para recordarlo. Y por eso exigen que se haga justicia. Que pague, que pague. Porque él era un buen hijo y nunca me está tomando lo máximo conmigo. Así, él no se metía con nadie. Él pedía monedas, la gente le daba comida. Y a veces cuando me daba a mí que yo pasaba, porque todos los días pasaba a verlo. Si le daban empanadas, le daban pan, él lo compartía conmigo. No debió haber muerto. Sí, fue injusto en la forma en que lo mataron. Y fuera de eso, pues en la forma que dicen que fue un problema de micrófono, pues no es así. A pesar de que él haya sido un habitante de calle, es una persona que se caracterizaba por hacernos reír, por protegernos, por proteger a los comerciantes, por protegernos a nosotros mismos. Él inclusive nos ha acompañado a las casas. Aunque hasta el momento no hay detenidos, según las autoridades, la investigación continúa buscando pistas para resolver este caso que ha conmovido a los habitantes del barrio Monte Blanco, aquí en Usme. Uno, queremos justicia. Dos, están las pruebas, están los videos, está el cuchillo. Sabemos que hay pruebas de artiglógrafas, ¿cierto? Entonces queremos saber qué es lo que está pasando, porque la justicia no avanza. A pesar de que sea un habitante de la calle, queremos justicia. Y no es un habitante de la calle, es un habitante de nuestro barrio. Es uno más de nuestro barrio. Es una persona que lo queríamos mucho. Justicia, justicia por lo que pasó. Lo sucedido con Camilito nos recuerda la vulnerabilidad de las personas que viven en las calles. Historias como las suyas son más comunes de las que imaginamos, pero a menudo estos crímenes se quedan en silencio. Él estaba pendiente cuando la gente llegaba, iban, venían, a las viejitas les ayudaba a cargar su mercado y nunca sin ser atrevido ni nada. Todo el mundo se volcó el día del entierro a hacerle la despedida. Nosotros pedimos justicia no solo por camino. Que al comienzo la fiscalía se vuelca, encima los familiares, el CTI, investigábamos y no se va a quedar la muerte en la opunidad. Pero pasa uno, dos o tres meses y el caso ya se da al olvido. Que eso es lo que le pasó a Camilo. No le pase a nadie más, a ningún habitante de calle. Sea lo que sea, sea bueno, sea malo, ningún ser merece que le quiten la vida. Es un llamado que nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como comunidad de proteger a todos los miembros de la sociedad sin importar su condición. Por eso la comunidad de Buzme solo busca un territorio de vida y paz. Para mí lo máximo, se llevaron unos pedazos de mi vida. Yo lo único que quiero es que hagan justicia por la muerte de mi hijo. Gracias por acompañarnos con esta historia. Si quiere conocer más casos sobre este y los crímenes que tanto daño le hacen a la ciudad, no olvide suscribirse y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube en ¿Qué le pasó? Hasta el próximo episodio. ¡Gracias!